Mi planita va por delante, mi pinche trono está porrado con diamantes Un chingo de armamento, municiones, muchas balas Con doble cargador nomás le das la vuelta y jala Mi casa la tengo bien vigilada Cámaras ultra rojo de esas que no las tiene ni Obama Yo mismo monitoreo, cuento dinero en mi recámara Si no más en el patio tengo como 20 cámaras Mi super no la suelto, puro oro, no más cálala El joyero cada que le compro nomás dice cálmala Ya me compro dos cama, Versace y diseño brecha Como dos millones yo cargo aquí en la muñeca Y de mis carros me jodaba chistre Ya perdí la cuenta pero nomás a tanteo Tengo como unos 50 Hablan de mí Y no saben cómo está el rollo Yo siempre ando bajado, mis 38 es de oro La traigo en la cintura, jabache y fornitura Con el mini me también Y un bopo en la mamá Y los presidentes le llenan a mi factura Evento en el oriente Con punta en la rueda Y acá por la reforma se armó la pelotera Los bichos federales de seguro Bien se acuerdan nomás a que el mini me Se me abrieron a la verga La venida tecnológico Y no me deja ir el güero Triunfando si afirma ya sabe Dejándoles a ver que las cosas Tiene su bello Una tiraza de papel Me conocen como el güero Casió como si nada Y bien plaseado Con tiro arriba Mi super va aquí en un lado Y en mis faltas Mi cariño ya la recibe Y a la ruta se me hace el mismo año Van a hacer diez en la lista Y acáigo a dos, tres putos A ratos me los fumo Están bien obligados De fumar y uno por uno Y a los piches envidiosos Perros que ladran o mueven Mejor pregúntales Cuanto es todo lo que me deben Con la pente en alto Porque yo he de apitarme Si caigo me levanto Y vengo con todo el power Soy el güero Saludos pa' los padrinos Al fregarse y decidido Sigue la bola creyendo Hablan de mí Y no saben cómo se arrollo Estoy jugando pajado Mi 38 es de oro La traigo en la cintura La facha y fornitura Con el mini-me también Y un gol pa' la locura No me ganan a mi factura ¿Qué queda esta vaina? La versión 14 pa' el güero Pa' la verga El macabélico El seco va a ser exclusivo Y un saludo pa' tu ranga No me ganan tocando Pa' todo el cartel No me ganan la confianza Pa' los creviños Pa' los padrinos Y un saludo a tu tijano No te la huera Este güero El Scarface Abran pasos Para el malo Hay un chico malo Voces de este bando No me gananore El No me gananore